Buen día a todos, bienvenidos al curso de kazajo para hispanoparlantes. En esta aventura que vamos a llevar a cabo juntos, vamos a aprender sobre cultura, cómo escribir y pronunciar correctamente el alfabeto kazajo, saludos básicos, verbos y por supuesto vocabulario. Esperemos que estas lecciones sean de su agrado y si tienen cualquier pregunta a lo largo del camino, no duden en contactarnos. Muchas gracias. Y antes de pasar a ver cómo se pronuncia el alfabeto kazajo, vamos a explicar un poco sobre el lugar donde proviene el idioma objeto de estudio. Quédense con nosotros. Bueno, el idioma kazajo forma parte de la familia de las lenguas túrquicas. Actualmente las lenguas túrquicas cuentan con seis subdivisiones, las cuales son la subdivisión woguz, kipchak, karluk, la siberiana, argú y ogur. Cada una con distintos idiomas entre sí. Bueno, en la variante woguz, los idiomas más representativos es el turco, el azerbaiyano y el turcomano. Hablados actualmente en la República de Turquía, en la República de Azerbaiyán y en la República de Turkmenistán, en Asia Central respectivamente. En la variante kipchak encontramos a nuestro idioma que vamos a estudiar, que es el idioma kazajo, el idioma tártaro, hablado actualmente en la República de Tartaristán en Rusia o en la República de Crimea, el idioma kirguis y el idioma bashkir, también hablado en territorio ruso. La tercera subdivisión que tenemos es la subdivisión karluk, en donde están ubicados dos principales idiomas, los cuales son el uzbeko y el uigur. El uzbeko se habla en la República de Uzbekistán y el uigur se habla en la provincia autónoma de Yi, ubicada al noroeste de China, cercana a la frontera con la República de Kazajstán. La cuarta variante es la variante siberiana, en donde tenemos comprendidos a los idiomas tubano y al idioma saka, que se hablan, como dice su nombre, en la región siberiana de Rusia. La penúltima variante es la variante argú, en donde tenemos al idioma khalay, que se habla actualmente al norte de Irán y al sur de Azerbaiyán. Y por último, la variante uogur, hablada en la República de Chubasha, también dentro del territorio ruso, y a este idioma se le conoce como chubash. ¿Cuál es la parte más interesante de estas lenguas túrquicas? En primera, que no nos tenemos que preocupar por el género, como es el caso del español. La segunda parte fascinante es que ocupan un concepto que se llama armonía vocálica. No se me vayan a espantar ahorita si no identifican el género, vamos a verlo con el tiempo, poco a poco. Y la tercera parte es el fenómeno de aglutinación. O sea, un fenómeno de aglutinación quiere decir que a una palabra le podemos insertar varios sufijos para poder explicar todo un concepto. Puede sonar tal vez complicado ahorita que están escuchando la explicación, pero yo creo que aquí lo importante para aprender kazajo es perderle el miedo. Tal vez puede que a la primera no aprendamos el alfabeto, no memoricemos el vocabulario, tal vez la pronunciación sea un poco complicada. Pero aquí el chiste para poder hablar kazajo muy bien es practicar y no darse por vencidos. Es la parte importante del proceso. Bueno, después de esta pequeña introducción que les dimos de lenguas túrquicas, de las subdivisiones, a continuación vamos a pasar a ver cómo escribir y pronunciar las primeras vocales del alfabeto. En este curso vamos a ir paso por paso. Vamos a ir aprendiendo primero la serie de vocales, perdón, y posteriormente vamos a ir aprendiendo de 5 a 10 consonantes cada día. Pues con el propósito de que no se haga tedioso el aprendizaje y que también ustedes tengan tiempo de practicar lo aprendido en sus casas. Bueno, entonces quédense conmigo y a continuación vamos a comenzar a aprender el alfabeto.